Hasta el sector de Pancul se trasladó el jefe comunal, don Juan Pejafil, en compañía del encargado municipal de la unidad de caminos, don Miguel Tesaguac, desde cuyo lugar el municipio extrae el material árido que les permite poder mejorar los distintos caminos que se encuentran ubicados en el sector rural, lo que sin duda es una prioridad por la que ha venido trabajando el alcalde, y más en esta temporada donde se aprovecha de mejor manera el tiempo para así avanzar con la mayor cantidad de caminos que se pueda. A su vez también aprovecharon la ocasión para visitar a una empresa que se dedica a chancar este material, mismo material que de llegar a acuerdo con dicha empresa, también se podría contar con él en nuestro municipio. La idea es poder ripiar la mayor cantidad de caminos de tierra y así brindar mejores accesos a nuestros habitantes, a la vez que les permita poder terminar cuanto antes con la lista de espera de aquellas personas que también han solicitado ripio para construcción. Bueno, nos encontramos acá en Pancul, donde hemos comprado los áridos, que hacemos los caminos, sobre todo los caminos que están fuera de la isla, y bueno, la idea es supervisar el trabajo acá, también la extracción de material que está haciendo la municipalidad, y también estuvimos visitando a nuestros vecinos que están al lado, que tienen una planta chancadora de material, y en el cual estuvimos conversando porque existe la posibilidad también que nosotros podamos adquirir el material chancado, que hace mucha falta para mejorar el estándar de los caminos, y estamos conversaciones, a lo mejor vamos a llegar a un buen acuerdo, que podamos también comprar material acopiado puesto en Puerto Savera o cerca de Puerto Domínguez, para poder que a nosotros nos quede más cerca de donde están los trabajos, y porque nuestra preocupación es de que aquí ante el invierno poder terminar o avanzar lo que más podamos para sacar los caminos de tierra adelante. Hoy día nuestra prioridad es ripio en caminos de tierra. Posteriormente, ya una vez que empiece la lluvia, también tenemos la necesidad y el trabajo para poder reforzar los caminos que están ripiados, pero eso lo vamos a hacer ya aparte cuando empiece la lluvia. Pero hoy día, cuando el tiempo está bueno, nuestro mayor enemigo son los caminos de tierra, y para eso estamos trabajando, para eso nos estamos contactando con los dirigentes, con los vecinos, cada día avanzamos más, sabemos que todavía queda mucho, pero estamos trabajando más allá de los horarios del trabajo municipal, y por eso quisimos estar aquí hoy día en el pozo, para ver también qué material tenemos, qué material estamos sacando, cuántos acopios tenemos, para poder seguir trabajando y poder solucionarle los problemas que tiene nuestra gente. Que en el invierno, sobre todo, se ve cuál es el problema real, sobre todo en los caminos de tierra. Así que queremos seguir avanzando, este alcalde ha trabajado durante estos tres años de gestión para una batalla así como fuerte en el tema de los caminos de tierra, y por eso hemos avanzado y a mucha gente le hemos solucionado los problemas. Pero estamos conscientes también que todavía queda mucha gente, y esperemos que cuanto antes terminemos con los caminos de tierra, después solamente reforzar los caminos que ya también pasa un tiempo y también se va perdiendo el río. Y también estamos poniendo al día con el gran listado, una gran cantidad de personas y familias que nos piden río de construcción, y en el cual a todos nos estamos apoyando. Tuvimos el camión en Pana casi dos meses, no pudimos repartir 200 camionadas más o menos que nos quedan, pero estamos ahora trabajando en tiempo récord para poder avanzar con esta lista de las 200 familias que están todavía esperando su río, y que hoy día podemos cada día avanzamos cuatro o cinco camionadas en el día, y en el cual esperamos que dentro de un mes ya tener solucionado por lo menos la mitad de ese listado, y en el mes siguiente ya ponerlo al día también con la gente que le debemos el río, porque está nuestro compromiso, la gente a veces no tiene los recursos para comprar el río, que una camionada le cuesta alrededor de 120, 150 mil pesos allá, y nosotros desde la municipalidad queremos apoyarlos, sobre todo con sus proyectos del programa PDTI, el programa PRODESAL para las bodegas, los gallineros por el fósil, por el adulto mayor, a la gente que también no puede comprar el río y quiere construir su bodega, ampliar su casa, en fin, estamos para colaborarle a la gente, pero a veces las maquinarias nos fallan y por eso no podemos colaborar. Así que estamos contentos porque hoy día estamos trabajando bien, estamos trabajando con todos los camiones, que a veces también se nos echan a perder, pero así son las máquinas, pero la idea es que cada día avancemos más y pronto terminemos con los caminos de tierra y también con la lista de espera de los ribios de construcción que nos ha solicitado nuestra gente. Una jornada bastante provechosa que permitió a nuestra autoridad interiorizarse de cuánto es el material con el que se dispone para las labores que se desarrollan en el mejoramiento de caminos de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!